Hola, buenos días para todos y todas y hoy tenemos una sorpresa tan especial, el amado arcángel Casiel es el que hoy se manifiesta, es el arcángel que conecta al niño interior, es el arcángel que te conecta con el abrazo, con la ternura, con la suavidad, con el acogernos y es bien especial porque lo que nos dice el amado arcángel Casiel es disfrútate la vida, déjate abrazar del viento, déjate abrazar de la luz, déjate abrazar del sol, déjate abrazar de las personas que están a tu alrededor, déjate abrazar del susurro de cada arcángel, de cada ángel físico y espiritual que hay en tu camino, hoy es un día entonces para que te conectes con la alegría, con la felicidad, con el recibir todo el amor, que estés listo y dispuesto a dejar entrar en tu vida, feliz día para todos y todas, chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!